Música Sinceramente con la subida de casos del coronavirus pues lo veo un poco lógico Los bares y tal de ocio casi nocturno está bien que no los cierren Pero las discotecas donde hay mucha aglomeración no lo veo mal Las neveras todo estaba ya cargado, proveedores en camino, toda la publicidad, la gente de redes sociales O sea la máquina estaba en marcha y otra vez nos dicen de un día para otro Pues no, cerráis y sin ningún tipo de ayuda ni contraprestación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!